Tiene mi tierra una torre La que mira la ciudad Como una virgen morena Fuente santa la que ama Tiene mi tierra tal cielo Que lo envidia el mismo mar Y una huerta por jardines De la que se duele Al ave gallazón Mi tierra es Murcia Un ave salcillo Un ave gallazón Murcia es mi tierra La tierra mía Amora y cristiana Es una perla de generosidad Tiene mi tierra un escudo Abrazado mi corazón Siete coronas que brillan Con fulgor de luz de hallo Tiene mi tierra hermosura Y en el viento que el rumor De amaneceres romeros Que saben ajotas Arrandas y boleros Mi tierra es Murcia Murcia es mi tierra La de salcillo La de salcillo La de salcillo La de salcillo Murcia es mi tierra La tierra mía Amora y cristiana Es una perla de generosidad Tiene mi tierra mujeres Que reducen más que el sol Palomas de la mañana Como pedados de flor Tiene mi tierra pasiones Morada y colorada Nazarena y carmenitara Tu ruido Tu ruido me cruza Saludando a una sultana Mi tierra es Murcia Murcia es mi tierra La de salcillo La de salcillo Y sabe tragarle La de salada La de salada Murcia es mi tierra Murcia Murcia es mi tierra Murcia Mi tierra es murcia Gracias por ver el video